desde el pompero hasta en abuelito. En las tierras misteriosas de Argentina, donde la naturaleza se mezcla con lo desconocido, existen criaturas que desafían la lógica y el entendimiento humano. Estos seres, mitad mito, mitad realidad, habitan en el límite entre lo visible y lo oculto, esperando a aquellos que se atreven a desafiarlos. En este recorrido por los rincones más oscuros del país, exploraremos las historias de estos monstruos que acechan en las sombras, seres cuyas apariciones han sembrado el miedo en los corazones de quienes han tenido la desgracia de cruzarse en su camino. Prepárate para descubrir lo que se oculta en los parajes más inhóspitos de Argentina, donde lo sobrenatural toma forma y el terror es más que una simple sensación, es una amenaza latente. La historia del pombero se enraíza en las regiones selváticas del norte argentino, donde la exuberante vegetación y la biodiversidad forman el escenario perfecto para las leyendas. Principalmente presente en provincias como Misiones, Formosa y Chaco, el pombero es considerado el guardián de estos bosques, un ser mágico que coexiste con la naturaleza. Dicen que este ser pequeño y encorvado, con un desfigurado rostro de piel oscura y ojos brillantes, emerge al caer la noche. Su presencia es anunciada por el inquietante sonido de sus pasos, que se desvanecen entre los árboles como si el mismo aire los devorara. Los avistamientos del pombero son raros, pero lo suficientemente frecuentes como para mantener vivo el terror en los corazones de los habitantes del lugar. Algunos afirman haber visto su sombra moviéndose entre los árboles al anochecer, mientras otros aseguran haber encontrado huellas diminutas y desiguales alrededor de sus casas como una advertencia silenciosa. Es un ser solitario, habitante de los bosques y protector de la naturaleza. Su ira se desata sobre aquellos que osan perturbar la paz del monte, destruyendo nidos de aves o cortando árboles sin permiso. Se dice que tiene la capacidad de hacerse invisible y que su risa, una carcajada baja y gutural, puede helar la sangre de cualquier humano que la escuche. Aunque es capaz de conceder favores a quienes lo respetan, su venganza es implacable con quienes lo ofenden. Los extravía en el monte, los enferma e incluso los enloquece con susurros inaudibles que penetran en la mente como un veneno lento. En los vastos campos argentinos, donde la inmensidad de la llanura se encuentra con el cielo estrellado, emerge la misteriosa luz mala. Un fenómeno lumínico que ha intrigado y asustado a generaciones. Este resplandor enigmático, conocido por su aparición nocturna, se convierte en un protagonista de las leyendas rurales, tejiendo historias entre la oscuridad y la luz. La luz mala tiene su hogar en las extensas llanuras y campos de Argentina, especialmente en las provincias del interior como Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. En estas regiones donde la tierra fértil se extiende hasta donde alcanza la vista, la luz mala se convierte en un espectáculo único que despierta temor y fascinación. A lo largo de los años ha sido envuelta en una serie de leyendas y creencias populares. Algunos la consideran una manifestación de almas en pena, mientras que otros creen que es la guía de tesoros enterrados. Sea cual sea la interpretación, ha dejado su marca en el folclore argentino, convirtiéndose en una presencia que despierta respeto y precaución en los habitantes rurales. En las profundidades místicas del lago Nahuel Huapi, uno de los tesoros naturales más impresionantes de la Patagonia Argentina, se esconde un enigma que ha intrigado a lugareños y visitantes durante generaciones. El Nahuelito es una criatura acuática. Comparada con el famoso monstruo del lago Ness, ha dejado su marca en las leyendas y mitos de la región, convirtiéndose en un misterio que despierta la curiosidad y la imaginación. La historia del Nahuelito se desarrolla en la majestuosa región de la Patagonia Argentina, caracterizada por sus imponentes montañas, vastos bosques y lagos de aguas cristalinas. El lago Nahuel Huapi, ubicado en la provincia de Río Negro y Neuquén, sirve como el escenario perfecto para este enigma acuático. Descrito como una criatura similar a un plesiosaurio, el Nahuelito se ha ganado su nombre por la cercanía con el Nahuel Huapi y el Ito, diminutivo cariñoso utilizado en Argentina. Las descripciones varían, pero se comparan con un ser de gran tamaño, con cuello largo y aletas. Las historias de avistamientos y encuentros han contribuido a tejer la leyenda de esta misteriosa criatura. En las noches de luna llena, cuando la luz plateada ilumina los campos y bosques del litoral argentino, emerge la figura mitológica del lobizón. Este ser, mitad hombre y mitad lobo, ha tejido su propia leyenda en la rica tradición folclórica de la región. Adentrémonos en las historias de aullidos nocturnos y transformaciones misteriosas que han capturado la imaginación de aquellos que habitan las tierras del litoral. El lobizón, también conocido como hombre lobo, tiene profundas raíces en las regiones del litoral argentino, que incluyen provincias como corrientes, misiones y entre ríos. Estas tierras, donde los extensos campos se entrelazan con densos bosques y ríos serpenteantes, brindan el escenario perfecto para las leyendas de transformaciones bajo la luz de la luna. El mito del lobizón no solo es una historia de terror, sino también una reflexión sobre la dualidad de la naturaleza humana. La figura del hombre lobo representa la lucha interna entre lo civilizado y lo salvaje, entre el control y la bestialidad, brindando una perspectiva simbólica a esta leyenda arraigada en el folclore del litoral argentino. Las historias de encuentros con el lobizón son comunes en las tradiciones orales de la región. Se cuentan anécdotas de lugareños que, en noches de luna llena, han escuchado aullidos aterradores en la distancia o han avistado figuras sombrías entre los árboles. Estas narrativas contribuyen a mantener viva la leyenda del lobizón en la conciencia colectiva de las comunidades litoraleñas. Cuenta la leyenda que el séptimo hijo de una familia se convertirá en este abominable ser. Si el video te está gustando no olvides darle like y suscribirte. En las vastas llanuras y campos argentinos, donde el viento susurra secretos ancestrales y las sombras danzan con la luz de la luna, surge la leyenda del alma mula. Esta figura mitológica, fusionando elementos de culpa y condena, ha capturado la imaginación de aquellos que habitan las regiones rurales de Argentina. El alma mula es descrito como un ser híbrido, fusionando la forma de una mula con la de una mujer. Este ser mitológico, condenado por una maldición, lleva consigo la impronta de sus transgresiones pasadas, su apariencia aterradora y su lamento. Se dice que aparece cuando se realiza incesto entre primos. El coquena es una figura legendaria de la mitología andina, especialmente en la región de los Andes de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. Según la leyenda, la coquena es un espíritu protector de los animales y las plantas que habitan en las montañas y las zonas rurales. El coquena se describe como un hombre pequeño y peludo, vestido con pieles de animales y un sombrero de lana. Se dice que tiene la habilidad de comunicarse con los animales y se le atribuye la capacidad de controlar el clima y proteger a los viajeros que cruzan las montañas. Según algunas versiones de la leyenda, la coquena también es un ser un poco travieso, que disfruta de jugarle bromas a los viajeros y a los pastores. Por ejemplo, se cuenta que el coquena es capaz de hacer desaparecer el ganado de los pastores, o de hacer que los viajeros se pierdan en las montañas. La leyenda de la Salamanca es parte del folclore y la mitología de varias regiones de América Latina, incluida Argentina. Aunque la historia varía en detalles según la región, se asocia comúnmente con áreas rurales y boscosas. Es conocida como un lugar mítico, donde se realizan reuniones nocturnas de brujas, hechiceros y seres sobrenaturales. La historia a menudo incluye la idea de pactos con el diablo, rituales mágicos y danzas nocturnas. Se dice que estas reuniones tienen lugar en lugares remotos, como cuevas ocultas, bosques profundos o lugares alejados de la civilización. La leyenda cuenta que las personas que desean obtener habilidades mágicas o riquezas se dirigen a la Salamanca para realizar un pacto con seres sobrenaturales. En estos encuentros se realizan rituales y se hacen promesas a cambio de poderes o beneficios. Estos pactos suelen tener un alto precio, como la pérdida del alma o la realización de tareas malévolas. La historia de la Salamanca ha sido transmitida de generación en generación a través de cuentos orales y forma parte del rico folclore de muchas comunidades. A menudo se utiliza como una forma de explicar fenómenos inexplicables o para advertir sobre los peligros de buscar poderes sobrenaturales. Es importante destacar que la leyenda de la Salamanca puede variar en detalles y matices según la región específica de Argentina o de otros países donde se cuente la historia. Aunque comparte similitudes con otras leyendas de pactos con el diablo presentes en diversas culturas, cada versión tiene sus propios elementos únicos. El Ukumar es una criatura mitológica que forma parte de las leyendas y folclore de la región de Cuyo, en Argentina. Esta criatura es descrita como un ser grande y peludo, con características que asemejan a las de un oso. Sin embargo, a diferencia de un oso común, el Ukumar tiene rasgos más humanoides. Aunque tiene la apariencia de un oso, se le atribuyen rasgos más parecidos a los humanos, como manos con dedos en lugar de garras. Se dice que el Ukumar es de gran tamaño, lo que contribuye a su imagen imponente y aterradora. Se cree que habita en los bosques de la región de Cuyo, que incluye provincias como Mendoza, San Juan y San Luis. Estos lugares montañosos y boscosos proporcionan el escenario ideal para las leyendas que rodean a esta criatura. Las historias sobre el Ukumar varían, pero en general se le atribuye una conexión con la naturaleza y ciertos eventos misteriosos que ocurren en la región. Algunas leyendas sugieren que el Ukumar tiene la capacidad de mimetizarse con los bosques, volviéndose invisible o confundiéndose con el entorno. En las leyendas locales destaca la relación entre la gente y la naturaleza, así como la importancia de respetar y temer a los seres míticos que habitan en los paisajes naturales. Estas historias también sirven como una forma de explicar fenómenos naturales o como advertencias sobre los peligros de la naturaleza. El Cadejo es una criatura mítica que forma parte de la mitología de varias regiones de América Latina, incluyendo Centroamérica y algunas partes de Argentina. Aunque tiene sus orígenes en la tradición guatemalteca, algunas versiones de la leyenda también han encontrado su lugar en el folclore de Argentina. El Cadejo es descrito comúnmente como un perro de gran tamaño y aspecto feroz. En algunas versiones se representa con un pelaje blanco, mientras que en otras se le describe con pelaje negro. En ciertas leyendas, el Cadejo blanco es considerado benévolo y protector, mientras que el Cadejo negro es visto como malévolo y peligroso. Este Cadejo blanco se dice que protege a los viajeros nocturnos y los guía de regreso a casa, ofreciendo seguridad contra peligros en el camino. En contraste, el Cadejo negro se considera una criatura malévola que acecha y ataca a los viajeros imprudentes, especialmente aquellos que han consumido alcohol. Las historias del Cadejo varían según la región, pero comúnmente involucran encuentros nocturnos con esta criatura mítica. Se dice que aparece durante la noche, especialmente en caminos solitarios, para confrontar a aquellos que se aventuran por lugares peligrosos. La figura del Cadejo es parte integral del folclore y las tradiciones populares en las comunidades donde la leyenda persiste. Además de servir como una explicación para eventos inexplicables o peligros en la noche, las historias del Cadejo a menudo transmiten lecciones morales sobre la prudencia y la responsabilidad. Aunque la figura del Cadejo tiene raíces en Centroamérica, su presencia en algunas leyendas en Argentina muestra cómo las historias mitológicas pueden viajar y adaptarse a diferentes regiones y culturas. Si disfrutaron de este viaje tanto como yo, les invitamos a que se suban al próximo tren de descubrimientos suscribiéndose a mi canal de YouTube. Aquí es donde la magia continúa, con nuevos vídeos llenos de información fascinante y entretenimiento. Además, para seguir compartiendo risas, curiosidades y momentos inolvidables, los invitamos a que me sigan en mis redes sociales. Ahí estaremos más cerca que nunca, listos para charlar, compartir ideas y vivir nuevas aventuras juntos. List links están en la descripción. No olvides hacer clic en el botón de suscripción, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes para que no se pierdan ni un solo momento de esta emocionante travesía.